Compatriotas, ¡Felices Pascuas! Los hombres, los hombres amotinados han depuesto su actitud. Y hoy podemos todos dar gracias a Dios, ¡la casa está en orden! Un sistema de vuelos espaciales, mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera, y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar, desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Tres cosas que quiero que queden claras de la Argentina que viene. Uno, el que las hace las paga. Dos, Argentina va a crecer. Tres, conmigo el ajuste lo hace la política y no el pueblo. Ah, conmigo un peso. Voy a ser el empleador de cada argentino que quiera trabajar. Voy a ser el maestro de cada niño que va a ser educado. Voy a ser el que empuje a la cárcel a cada delincuente, a cada corrupto. Voy a ser el presidente de una Argentina distinta. Eso es lo que voy a hacer. Yo sé que hay gente enojada conmigo, porque sienten que no les di todo lo que les podía dar. Y tienen razón. Pero yo también estuve enojado. Dios me enfrentó al dolor. Yo me enfrenté a la adversidad. Estuve de rodillas. Estoy de pie. Ahora, vamos. Menem. La tercera presidencia. La histórica. Cerrar algunos detalles. La Fórmula 1 regresa a Argentina para el próximo año. Esto lo anunció la presidenta argentina Cristina Fernández, quien mencionó la ciudad de Mar del Plata como sede de un circuito callejero al estilo de Mónaco. Y elegir a Mar del Plata como sede de campeonato de Fórmula 1. Y creo que estamos cerrando. Así que... Pero yo quería que fuera durante tres años. 2013, 2014, 2015. Con la firma, la competencia de Eccleston. Para que Fórmula 1 esté en la Argentina. Escenario mundial. Y la ciudad de Mar del Plata. Imagínese que la distancia se borra. Imagínese en Córdoba. A solo tres horas de Buenos Aires. Y en Francia. Se llama TGV. En Argentina. Lo llamaremos Cobra. Sigla de Córdoba. Buenos Aires. Rosario y Argentina. Cobra. Será el primer sistema de alta velocidad de todo el continente americano. Inspirado en el diseño del TGV francés. Símbolo de fiabilidad y seguridad. Cobra. Se identifica con nuestro color. Nuestra geografía. Nuestros aneros. Este tren de alta velocidad. Será el más ecológico de todos los medios de transporte. Un tren argentino. Con tecnología de onda. Un medio de transporte innovador. Y exigible para todos. Cobra. Cobra. Más que un tren. Son sistemas llave en mano. Integra horas y medio. Interestructuras ferroviarias. Electrificación. Trabajar. 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 Más tranquila. Y comentando otros proyectos de infraestructura. Una financiación a largo plazo. Una financiación a largo plazo. Testimonio de la confianza internacional en el país. Cobra. Cobra. Cambiará la vida de los argentinos. Cobra. Cobra. Es el paso al futuro que todos queremos para nuestro país. Así que yo no lo llamo coincidencia. Lo llamo felices señales. Y se suma también a el otro tren también de alta velocidad. Que también fue presentado hace muy poco tiempo aquí. Y que va a unir precisamente la ciudad de Rosario y Córdoba. Obviamente con nuestra capital federal. Con la ciudad autónoma de Buenos Aires. Muchos se han hecho comentarios sobre estos trenes de alta velocidad. Es más, hasta hace unos días. Lo cierto es que hace mucho tiempo que esta ruta te conduce al medio de la nada. Vos venís. Te van anunciando a 500 metros. Fin del camino. Llegás acá y se terminó el camino. La ruta que no te lleva a ningún lado. Está en el medio de la nada. Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz. Esta ruta fue construida en el 2009 por la empresa Cangui Costilla del empresario Lázaro Báez. Costó 79 millones de pesos. Y es conocida como la ruta que no conduce a ninguna parte. Es una ruta que está hace muchísimos años. No se inauguró nunca. Como vos ves, esto no es una mentira. Nosotros acá estamos parados en el medio de la nada. El proyecto original era que la ruta fuese el acceso directo a un aeropuerto. Pero aún no existe. En algún momento hubo una intención o una proyección de que Puerto Deseado tuviera un aeropuerto como corresponde, que de hecho no lo tiene. 2009 y 2010 se paró la obra, quedó así como está hasta ahora. Nunca más se dijo de qué era o a dónde iba o qué se iba a hacer o si en algún momento se iba a replantear o se iba a hacer otra cosa. Aunque suene insólito a la ruta que no conduce a ningún lugar, los concejales de la ciudad le pusieron nombre y aprecio. Y otra comprensión. Ese hombre le hablaba, corre la cámara, che, que no me pueden ver de ahí. Vos. Corre la cámara. Corre la cámara. Corre la cámara. Corre la cámara. Muchísimas gracias. Hoy tenemos un programa especial, se acerca Nochebuena. Y tenemos un programa dedicado a las artesanías, a las manualidades. A veces que nos sobra el tiempo y no sabemos qué hacer con nuestras manos, podemos aprender a hacer esto. Por eso está con nosotros Andrea del Boca. Ella vino desde Rusia y nos va a enseñar a hacer qué, Andrea. Hoy voy a enseñar cómo hacer un elefante de corcho. Un elefante todo, todo de corcho. Así que tomen nota y ya mismo manos a la obra y hacer un elefante en nuestras casas. Sí, es cierto. Mira, nosotros necesitamos lo más, necesitamos más... Estos son corchos de botella, ¿no? Sí, de una alambre. Que ya están ojereados. Los corchos sí, sí, corchos sí, están ojereados porque, bueno. Entonces agarramos corchos y ponemos así. Fíjate cómo... Vos estás empezando a hacerlo por la trompita. Sí. Entonces no ponemos nunca así, nunca. Es muy peligroso, ¿no? Sí. Bueno, así. Nunca así. Así, así. Bueno, así. Y ya tenemos lista la trompita. Mira, esa sí. Bueno, quedó realmente divino. Bueno, vos para, bueno, como no tenemos tanto tiempo para hacer todo el elefante, nos trajiste uno terminado. Sí, un terminado, mira. Así es como queda. Sí. Es todo hecho de esto. Todo absolutamente con esto. Sí. Bueno. ¿Cuáles son los elementos que vos usaste para terminarlo? Vitrio, también pintura para hacer unos ojitos. Así para que se cliente. Bueno, y ahora ahí está la lista. Podemos ver entonces, director, por favor, la lista de los elementos para terminar el elefante. 45 kilos de corcho, 480 metros de alambre de campo, 8 neumáticos, un huevo.